Arriba los King Boy Y una vez más Chosky y Chess Échale bajito Y poco de guitarra Échale arriba Rock Y échale Ángel Reyes El famosísimo Angelito Boy Te da papá Arriba los King Boy Y esta es tu segunda danza carnal Weee Chopani Jiménez Sonido Dismiladia Simón Ese Música 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 Para que les parezca ¡Suéltame por el amor, amor! Vamos a hacer Ch becomes me y jes Nos vamos a esannya Sauciagaú ¡Iven Campur no me salió! ¡Qué miedo! ¡Vete a la escandela! ¡Vete a la escandela, la famosísima María González! ¡Y toda la organización King Boy! ¡Publicidades! ¡Cheo Reyes! ¡El que representa a la organización King Boy! ¡Y el saludo se va para toda la dinastía Jiménez Reyes! ¡El Tlapa Guerrero! ¡Y los Reyes! ¡De Nueva York! ¡Los Drang Tatis! ¡Muñizek! 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 ¡Muñizek!